Un acto que dejó completamente sorprendidos a quienes se encontraban en el lugar y sus alrededores. Un hombre al parecer turista condujo hasta el parqueadero de la administración departamental y se desnudó, sin importar la presencia de quienes laboran y transitan en el sector. El acto dejó completamente sorprendidos e incómodos a los presentes. Residentes reaccionaron ante este comportamiento. La verdad que es un atrevimiento porque no puede hacer eso, más porque si hay niños por ahí, o sea, eso no lo puede hacer, la verdad que es una falta de respeto, para mí es una falta de respeto. Yo pienso que tomar medidas, eso es mal ejemplo, hay niños que ven eso, hay personas que no estamos para ver esas cosas, entonces yo pienso que los turistas últimamente están viniendo acá como a hacer cosas que de pronto en sus países no pueden hacer, en su tierra no pueden hacer y vienen a hacer sus cosas vulgares porque para mí eso es algo vulgar. Los autoridades tienen que estar presentes, más pendientes de esas situaciones. Eso no debe de aceptarlo aquí en San Andrés porque esta es una isla de donde viene mucho turista de todas partes y tienen que tener mucho respeto. Personas en la isla coinciden en que estos son actos que deben ser multados y en que en lo posible los turistas deben ser informados de las conductas que no deben realizarse en el territorio insular.